Muy buenos días a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a IG, soy Diego Morín. Arrancamos ya una nueva semana por delante y bueno, la semana vivimos momentos con cierta volatilidad, con ese cierre del mes de enero y coincidiendo sobre todo con una reserva federal donde Jerome Powell acaparaba todas las miradas, se mantuvo, vamos a llamarlo un poquito suave, DOVIS en cuanto a esa posibilidad de bajadas de tipos de interés en Estados Unidos y arrancaba jueves, viernes, el mes de febrero con las nóminas no agrícolas, con la creación en este caso en el mes de enero de 385 mil nuevos puestos de trabajo en Estados Unidos cuando las estimaciones estaban en torno a 187 mil. En un primer momento veíamos mercado de renta variable cayendo en el futuro, después ya con la apertura de Wall Street parece que después lo analizaremos, siguió haciendo solo el mercado y pues vimos nuevos máximos tanto en el SP como en el Nasdaq 100. La verdad que bueno, la situación es que voy a compartirles por aquí lo más destacado para esta semana. Esta es la newsletter, como siempre hacemos, del pasado viernes, donde hablábamos de ese mantenimiento de tipos por parte de la FED, analizamos los resultados de la banca española que fueron positivos tanto para BVA como para el Banco Santander en cuanto a resultados, y después el mercado ayudaba especialmente a esa situación de establecer nuevos máximos en el caso del BBVA, esa zona superando esa zona y quedándose a las puertas de los 9 euros. Después también vamos a hablar un poquito de los bancos regionales americanos, ¿de acuerdo? Están saltando las alarmas, el New York Community Bancorp mostraba signos de debilidad, caía en torno a un 40%, el ETF de los bancos regionales americanos volvía a depreciarse, como vamos a ver aquí, fíjense en este nivel gráfico, ¿vale? Se estaba dando otra vez la vuelta a estos gráficos semanales y bueno también el banco, en este caso Ausora de Japón, caía en torno a un 20% porque tiene esa vinculación al real estate americano, y bueno, esa parte que aquí lo exponía, esa parte de hundirse prácticamente a mínimo de tres años debido a esa exposición a préstamos inmobiliarios comerciales de Estados Unidos, dando por hecho que van a ser incobrables, ¿de acuerdo? Así que toda esa situación creó mucha inestabilidad en el sector bancario regional de Estados Unidos y en este caso en el de Ausora. Y por último, pues bueno, yo creo que esta semana la titulé como semana de transición, una semana donde bueno, la macro va a ser interesante, pero sin el mismo impacto que vivimos la semana pasada. Hoy lunes 5 de febrero ya hemos tenido el PMI de servicio en España, después vamos a tener de servicio y el PMI no manufactura de Estados Unidos, donde podemos tener un poquito más de movimiento y especialmente resultados de Palantir, McDonald, Caterpillar y Tyson Food. En España tendríamos los resultados de logista ya. Decisión de tipos de interés mañana en Australia, ¿de acuerdo? Y después resultados empresariales, pues como por ejemplo Toyota, Unicaja, Spotify o Ford, ¿de acuerdo? Miércoles, bueno, los inventarios de petróleo crudo, hay más datos macroeconómicos, pero siempre pongo los que mayor impacto puedan tener. Resultados como, por ejemplo, Alibaba, Disney o en Paypal, Uber también y el jueves y viernes, pues bueno, IPC aquí en Alemania, también esas peticiones por subsidio de desempleo en Estados Unidos. Y en cuanto a resultados, me gustaría que prestasen mucha atención a Cameco, una empresa canadiense vinculada al tema del uranio y está prácticamente en máximos históricos. Under Armour y también Pepsi & Co, ¿vale? Así que bueno, esto es un poquito lo que tenemos como en mente, ¿no? Para vigilar, para analizar durante esta semana y vamos ya a compartir y ver un poquito el análisis. Vamos a poner por aquí. Arrancamos con el índice de volatilidad, que bueno, hemos tenido un poquito más de presión, ¿no? De movimiento al alza, en este caso, pues bueno, volviendo a la zona de los 15 dólares, pero sin grandes movimientos en cuanto a la estructura que veníamos desempeñando o estableciendo en las últimas semanas. Fíjense que tenemos aquí dos recuadros negociando entre los 16, por la parte superior, nivel de resistencia y por la parte inferior, esos 14, 13, 50 dólares nos siguen manteniendo o nos siguen sirviendo como nivel de soporte. Por tanto, aquí acabamos de trasladar una pequeña directriz, uniendo los máximos desde el pasado mes de diciembre, de enero de este 2024 y ahora mismo, pues bueno, ahí cotizando muy cerca de esos 15, 50. Si nos vamos ya a índices americanos, bueno, pues hoy estamos viendo recortes en el caso del Dow Jones. Los futuros vienen con ligeros descensos, pero veíamos, ¿no? Nuevamente como el viernes el mercado, pues volvía a sostener niveles importantes de soporte. Hablo de niveles importantes en el intradía, ¿no? En gráfico diario seguimos teniendo una tendencia alcista sin cambio. Aquí se está girando un poco, pero bueno, creo que es algo lógico. El mercado tiene que tomarse algún respiro después de una subida desde el pasado mes de octubre bastante pronunciada y como hemos comentado en otras ocasiones, la zona de los 38.100 aproximadamente va a ser importante para el caso del Dow Jones, ¿vale? Si nos vamos un poquito más al intradía, simplemente por mencionarlo, ya pues hablaríamos de otros niveles como 37, como zona, perdón, de 38.200 donde el mercado, fíjense que aquí es el suelo que les dije entre jueves y viernes y posterior rebote. Así que bueno, ahí ya marcaríamos otros niveles, pero en gráfico diario yo me fijaría sobre todo en esa zona de los 38.000. En el caso del S&P 500, bueno, un poquito más de fuerza, ¿no? En este caso buscando esa cuota psicológica de los 5.000 puntos. Hoy, obviamente, se está dando un poquito la vuelta, porque bueno, como decía, el mercado de futuros viene con ligeros retrocesos, al igual que el resto de renta variable aquí en Europa. Y tendríamos aquí un punto importante, ¿vale? Que fue el punto de ruptura máximo, que son esa zona de los 4.930 puntos. Pérdida de ese nivel, pues ya podría incluso venir a negociar dentro de este pequeño rango con soporte en torno a los 4.850 puntos. En el caso del Nasdaq, bueno, está aguantando un poquito más. Las siete grandes del Nasdaq y de Estados Unidos, pues siguen mostrando buenos resultados. También hay que decirlo, que es que tienen ese apoyo, ¿no? De los gobiernos americanos, del gobierno americano y por tanto las Big States siguen pues con su proceso. De hecho, Meta la semana pasada anunciaba por primera vez en su historia un reparto de dividendo y eso hizo que el valor se disparase hasta los 480 dólares. Por tanto, si nos centramos en el Nasdaq, en el intradía, vigilar muy bien la zona de los 17.500 puntos y ya en la parte inferior creo que zona de 17.200 puede ser importante porque fíjense la quiebra que nos hizo aquí de ese nivel. En el momento, los 17.000 siguen siendo también soporte y el pullback, ¿no? De vuelta hacia esos niveles máximos como tenemos marcado aquí. Así que esa zona de 17.300, 17.250 puntos puede ser también importante para un índice que sigue pues plenamente en tendencia alcista. En el caso del Russell, pues un poquito más dubitativo, sigue encajado, ¿no? En esos 2.000 y 1.930 puntos. Por la parte inferior, 1.900 nos va a actuar. Aquí sí trasladamos, fíjense, ampliamos un poquito más. Nos da 1.900, 1.890 puntos. Es probable que venga o que le dé continuidad a esta presión, ¿no? De máximos decrecientes que viene actuando. Zona de 1.923 está ahora mismo como nivel de soporte y está perdiendo en este instante los 1.950 puntos. Si cambiamos de tercio aquí en Europa, bueno, pues también un DAX encajado dentro de este rango lateral, teniendo resistencia en zona de 17.000 puntos, viene también retrocediendo al igual que, como decía, el resto de renta variable europea. En el DAX nos vamos a fijar un poquito en este aspecto de aquí, ¿vale? Fíjense que esa zona de los 16.800 nos hizo un avance desde, pues prácticamente el mes de diciembre. Fíjense que ha tenido diferentes puntos, ¿no? De rupturas, pero siempre los cierres han sido por debajo de esa zona. Por tanto, nos vamos a enfrentar. Aquí volví a rechazar el pasado jueves con un soporte y rebote a esa zona de los 17.000 y fíjense, ¿no? Por tanto, ahí 16.800 puntos es un soporte importante. Resistencia dependiendo por dónde se encuentra el precio, pero es punto de quiebre vital, ¿de acuerdo? Así que cualquier punto de ruptura de esos 16.800 podría darnos un nuevo retroceso a zonas de 16.500. Por la parte superior, bueno, pues habrá que ver si el mercado en sí tiene fuerza de consolidar los 17.000 puntos, pues para buscar pauta alcista, ¿no? De continuar buscando puntos más altos en el gráfico. Por su parte, el Eurostock, después de la ruptura con fuerza, ¿no? De esta última parte del pasado mes de enero, continuando y apoyándose, sobre todo gracias a el de las 50 dentro del Eurostock. Muchos resultados empresariales con fuerza, con buenas perspectivas, pues bueno, han dado alas al índice y ahora mismo, pues bueno, tenemos zona de resistencia un poquito aquí en torno a esos 4.680 puntos. Viene también con nuevos retrocesos y vamos aquí a dibujar. Vamos a dibujar otra línea, pero simplemente como zonas a vigilar por cómo está comportándose el precio, ¿vale? Para tenerlo un poquito en la recámara, 4.600 por la parte inferior, por la parte superior esos 80 puntos más, 4.680 puntos, donde por ahora tiene un poquito de encajonamiento, ¿vale? Bueno, si nos vamos a la parte del CAC 40, después de un repunte muy fuerte, gracias también al empuje, ¿no? De Luis Buitón y esos buenos resultados empresariales, vemos como el CAC vuelve nuevamente a situarse por debajo de esos 7.600 puntos, por debajo de una resistencia clave que eran los máximos anteriores del pasado mes de diciembre, como en la zona de los 7.650, 60 puntos. Y lo hablábamos la semana pasada, que si no podía consolidar 7.700, es probable que el mercado volviese a descansar a puntos inferiores, ¿vale? Así que ahora mismo lo que estamos viendo es nuevo retroceso, nueva presión para la renta variable europea y ahora pues a vigilar este mínimo, mínimos del pasado jueves, que está en torno a esos 7.560 puntos, que es probable de continuar hoy como se encuentra, ¿no? La renta variable que perfore ese nivel. Si seguimos así, el último índice que vamos a trabajar va a ser el IBEX, está pendiendo un hilo, está aguantado en los 10.000 puntos, la verdad que aquí, si estiramos un poquito más, vamos a hacerlo así. Los máximos decrecientes sigue respetándolo bastante bien, zona de 10.100, 10.200, fíjense que no puede con ello, por tanto hay resistencia ahí por parte de la oferta, muy bien posicionada. Y mientras no nos quiebre esta zona de los 10.100, 10.120 puntos, bueno, pues es probable que pierda los 10.000 y se instaure nuevamente dentro del rango lateral anterior, que nos dio un poquito de cabida gracias a ese empuje, ¿no? El sector bancario y de la renta variable también europea y americana, que estaban tirando con bastante fuerza. Así que mucha precaución aquí, más que nada, precaución para el intradía, para esta semana, pues para ver el comportamiento de esos 10.000 puntos. Quiebre de esa zona nos abre un nuevo escenario a zona de 9.800 puntos, ¿vale? Bueno, cambiamos ahora de tercio, como siempre, pues esas nóminas no agrícolas del pasado viernes dieron alas a un mercado y a un dólar bastante fuerte. Fíjense aquí que la zona de las 103,50 unidades estaba pues reflejando un poquito de resistencia y fíjense, ¿no? Lo dicho, un pequeño rango lateral vuelve a quebrar todos los máximos y ahora mismo, pues se va a dirigir y está rompiendo este techo aquí del pasado mes de diciembre, dirigiéndose a esa zona de las 104 unidades. Se abre ese escenario básicamente porque, bueno, también Jerome Powell en una entrevista este fin de semana hablaba de que hay que ser muy cauteloso con la bajada de tipos de interés en Estados Unidos, porque, bueno, la sensación que tienen es que, bueno, la economía sigue tirando, el mercado laboral está muy fuerte, no hubo un puje de los ingresos medio por hora el pasado viernes, una tasa de desempleo que está en el 3,7 por ciento. Por tanto, bueno, el mercado interpreta que los tipos de interés se van a mantener mucho más en el tiempo de lo que se estimaba en la última parte del 2023. Y esto, pues está animando mucho al dólar americano. Por su parte, pues el euro dólar quebrando y viniendo a apoyarse a zona de 1,0750. Fíjense que está aquí apoyándose de nuevos mínimos del pasado diciembre del 2023, pues el efecto contrario, ¿no? Esta vela es del pasado viernes cayendo cerca un 0,80 por ciento en términos porcentuales. El domingo en la sesión asiática, pues bueno, también habría por debajo de ese 1,08 y ahora mismo, pues ya perdiendo en torno a 50 pips desde esa apertura de anoche. Así que mucha atención aquí. Vamos a ver el comportamiento porque tiene soporte clave como esa zona de 1,0740. De quebrarlo, pues nuevamente se abre un escenario a 1,0650 o 1,07. Por ahora vamos a ver si rechaza y hace algún pullback otra vez de retroceso a los mínimos máximos anteriores que se ubican en torno al 1,08. También la libra esterlina, como es lógico, sigue encajonada en un lateral mucho más amplio. Está como aguantando un poquito mejor con respecto al euro dólar. Fíjense que la zona 1,28, 1,2750 sigue siendo resistencia clave. Ahora se está apoyando en zona de 1,26. Quiebra de este nivel, pues nos abriría un escenario nuevamente a zona de 1,2520, que son estos mínimos que vemos aquí de triple testeo del pasado mes también de diciembre. Y por su parte, el dólar yen, pues haciendo el efecto contrario. Apoyo en zona, fíjense, el viernes en 146 yenes, a partir de ahí una fuerza brutal. Y ahora parece que aquí le está costando un poquito. Esta zona de los 148, 149 yenes, de momento el mercado lo está rechazando. Veremos próximamente si consolida y continúa la escalada hasta el siguiente nivel, que son los 150 yenes por dólar. Por su parte, vamos a ver también el Aussie pendiente de esa decisión de tipos de interés, que no creemos que cambie en nada en Australia. Pero bueno, nos está aquí haciendo un suelo en zona de 0,65. Está perdiéndolo en el día de hoy, mínimo de 0,6480. Cualquier quiebre de esta zona, pues abre un escenario bajista, zona de 0,6450. Bueno, por su parte, el oro, pues como también era de esperar un poco, el rebote que está teniendo el dólar americano está provocando el descenso en el oro. Porque aquí estamos vigilando o comparando el dólar, perdón, el oro frente al dólar. Resistencia en zona de 2,070. Esta directriz, bueno, pues vuelve a situarse por debajo. Fíjense que volvía la semana pasada a perforar buscando esa zona de 2,050. No ha podido quebrarla y vuelve otra vez a apoyarse dentro de este rango lateral. Zona de soporte, los 2,000, ¿vale? Esa va a ser nuestra zona de mantenerse en esos niveles. La plata, pues también una pauta similar. Fíjense que lo mismo, ¿no? Que el pasado lunes hablábamos de esta ruptura de consolidación que nos podría llevar a 23,50 y 24. Encontró resistencia aquí, ¿vale? Fíjense que ahí el mercado en esos 23,50 no encontró apoyo de demanda y volvió a girarse. Y con ese dato del pasado viernes, pues vuelve a situarse por debajo de ese nivel de 23 y está ahora mismo en zona de 22,50 dólares. Si cambiamos de tercio, bueno, pues el petróleo volvía a caer con mucha fuerza. Fíjense que la zona de los 80 dólares, este es el vencimiento del Brent del próximo mes de abril. Vuelve a mirar a estos niveles. Fíjense que está en zona de 74 como nivel de soporte, ¿de acuerdo? De estos mínimos del año, del 3 de enero. Y el mes de febrero, bueno, comenzaba a repuntar. Veíamos en un gráfico diario que nos rompía esta resistencia o ese nivel clave de los 80 dólares. Y un impulso, tensiones geopolíticas en aumento, Oriente Medio, Mar Rojo. Bueno, pues vuelve a tensionar un poquito la situación y el precio se incrusta por debajo de los 78 dólares por barril. Así que vigilar muy bien zona de 76, 74 como mínimo. Y en el caso del crudo del Texas, pues también es muy similar. Zona de 80 dólares rechazado. Fíjense que es una zona de resistencia ahí muy importante. El mercado se da la vuelta. Ahora mismo, bueno, pues apoyándose o perdiendo esta pequeña directriz. Pero primer nivel serio va a ser los 70 dólares en el crudo. Ese va a ser un nivel clave porque aquí, bueno, sostenía mucho estos niveles. El pasado, pues bueno, comienzos de 2024 y por ahora se está desinflando. Y también misma situación también, pues para el gas natural. Repuntes la semana pasada y ahora mismo, pues bueno, en un momento en el cual los 2000, en este caso, los 2 dólares están en términos por mil, pero bueno, que son 2 dólares por, en el caso del gas natural, pues están en zona complicada. ¿Vale? En cuanto a los activos que estamos mencionando siempre, el Bitcoin, bueno, pues está en un punto de inflexión de por encima de esos 40 mil. Importante que recupere zona de 44. Vamos a ponerlo ahí, esa línea roja que tenemos, porque fue el quiebre del pasado 12 de enero. Y por ahora creo que esa va a ser un poquito la tesitura. ¿Vale? Por tanto, creo que hacia ahí podría mojir. Importante sobre todo que en este caso no nos quiebre, mejor dicho, no nos quiebre la zona de los 40 mil dólares. Porque, bueno, volvería a abrir un escenario bajista. Así que de momento en ese pullback, bastante positivo lo que está realizando. Y como noticia de última hora, el Banco Santander, bueno, se hunde en torno a un 5%. Está cayendo con mucha fuerza por unas noticias que llegan en este caso de Irak. ¿Vale? Las tengo por aquí. Y sobre todo, la situación es complicada. ¿Vale? Porque hay nuevas sanciones en este caso a, perdón, a Irán y el Santander UK y Joyce. Fueron utilizados por empresas para eludir estas sanciones. ¿Vale? Según un artículo en el Financial Times. Así que complicado. ¿Vale? La situación. Esto pues está castigando. Está creando un poquito de revuelo en el mercado. Ampliaremos próximamente en este caso, en nuestras redes sociales, esta noticia de última hora que acaba de llegar sobre esas nuevas sanciones que llegan. Santander UK, bueno, que está arrastrando al, en este caso, a la acción también española y perdiendo prácticamente todo lo ganado en las últimas cuatro sesiones. Así que esto es todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Como siempre, suscríbanse a la newsletter en la descripción. Activen la campanita, denle a me gusta, compartan el vídeo y nos vemos la semana que viene. Que sean muy felices, que tengan muy buen trading durante toda esta semana y nos vemos próximamente. Un enorme abrazo. Cuídense. Un enorme abrazo. Un enorme abrazo. Gracias.